Arrancó la tercera edición de la Málaga Sailing Cup organizada por eventos náuticos Costa del Sol y donde congregó a más de 20 embarcaciones que después de la pandemia del COVID-19 es una buena participación. Bueno, lo primero de todo agradecer a todos los regatistas que sé que habéis hecho un esfuerzo en venir a participar en la tercera Málaga Sailing Cup aquí en el Real Club Mediterráneo y la ciudad de Málaga. Sabemos el esfuerzo que habéis hecho todos por haber venido después de una pandemia y después de haber concentrado todo lo que es el calendario de regatas. Tenemos tres días de regatas y tenemos las condiciones del primer día y parte de Levante. Para el sábado esperamos Poniente que no iremos para la zona de Los Álamos y para el domingo pues se espera un Levante y un este que no iremos para la zona del candado. Así que bueno, con esto daros suerte a todos y que gane el mejor. Pues esta edición de la Málaga en Sailing Cup se está desarrollando con buenas condiciones de viento. Hemos tenido el primer día condiciones de viento suave, de Levante, en las que el primer día pudimos desarrollar una prueba. En tierra también estamos teniendo las facilidades que nos da el Club Mediterráneo de Málaga que siempre nos acoge aquí genial, tanto a los participantes como a los jueces. En el segundo día de regatas que fue ayer tuvimos condiciones de un suroeste y nos fuimos a la zona del aeropuerto. Tuvimos dos regatas con bastante buen viento, entre 10 y 15 nudos, de un suroeste muy, muy divertido. Es de agradecer el apoyo de las instituciones y de los sponsors para que este tipo de regatas se sigan celebrando en la ciudad de Málaga. Muchas gracias. Puede ser alguna protesta. Dentro de incidentes entre dos barcos, pues yo soy la que hago una audiencia y procuro darle la razón a aquel que durante el incidente la haya tenido. En estos dos días que llevamos, pues la verdad que no ha habido ningún incidente. Aquel barco que haya cometido alguna infracción se ha exonerado. Por lo tanto, ahora mismo, pues no hemos tenido ningún barco con protesta ni ningún barco que haya sido descalificado. Estamos teniendo unas buenas condiciones en la bahía de Málaga y la verdad que es un placer, pues tener este evento aquí en nuestra capital. En la primera jornada de la regata Málaga Sailing Cup se ha disputado con unas condiciones de vientos muy suaves del suroeste que ha permitido la celebración de una manga en la que el comité de regatas, a pesar de las condiciones complejas, ha conseguido realizar con éxito. Los vencedores de esta primera jornada de competición en clase ORC 1 y 3, la embarcación Ciudad de Melilla, ha defendido la primera posición frente al de 6 y uno de los favoritos al Campeonato Andaluz. En clase ORC 4 y 5, el Elmar ha sido el vencedor indiscutible seguido del vikingo de Enrique González López. Estamos participando en esta regata que está reconocida en el calendario de la Federación Española de Vela y es una regata que le da un caché importante a Málaga. En mi categoría vamos los segundos y nos parece que este tipo de regatas, actualmente tras la pandemia, son necesarias para fomentar un poquito la vela y salir un poco hacia adelante, porque estamos en un estancamiento actualmente que debemos de tirar para adelante. Entonces, es muy importante este tipo de regatas. La segunda jornada ha sorprendido gratamente a las tripulaciones, que a pesar de que las condiciones no eran nada halagüeñas, la dirección técnica decidió apostar por desplazar el campo de regatas hasta la zona oeste de la costa malagueya, consiguiendo disputar dos mangas en unas condiciones idílicas de viento y de mar. En la clase ORC 1 y 3, el de 6 de la Asociación Deportiva Canaleta, se disputaba frente al Aquilón, adjudicándose uno, un primer puesto en la primera manga y un segundo puesto en la siguiente. Y en la clase ORC 4 y 5, el de la mar de Jorge de Torres, se mantiene como líder indiscutible tras estas dos jornadas. Ha tenido el primer día con vientos flojos, de levante, con bastante olas, y el segundo día más bien de poniente y ha ido en aumento el viento y la regata ha sido bastante bonita y bastante competitiva. El tercero y último día, tras varios intentos por parte del Comité por establecer un campo de regatas estable en la Bahía de Málaga, los vientos variables de componente este no han permitido la realización de las pruebas previstas. Por ello, la clasificación se mantiene como acabó en la jornada anterior, finalizando el de 6 de la Asociación Deportiva Canaleta, líder de la clase, y la clasificación general, la embarcación en la mar de Jorge Torres del Real Club Mediterráneo de Málaga, se consolida como vencedor de la clase ORC 4-5. Somos de Huelva, venimos a hacer la regata, ya este es el segundo año que venimos a hacer esta regata, y bueno, pues la verdad es que el campo de regata de Málaga es un campo complicado, es un campo muy técnico, es un campo que nos gusta, porque puedes tener cualquier intensidad de viento y cualquier condición, por lo tanto es un campo que nos gusta mucho. Ayer tuvimos una regata, antes de ayer, tuvimos una regata un poco más complicada, el sábado, con poco viento, solo pudimos hacer una manga, pero ayer, sin embargo, fue un día fantástico. Hicimos dos mangas, con unas condiciones excelentes, y bueno, muy contentos, estamos muy contentos porque nos ha gustado mucho la edición de este año, está muy bien organizada y estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Hace el pleno Laura Moreno, directora de Deportes, con la inspiración de la Universidad de Málaga. Enhorabuena a todos, a los ganadores, y nos vemos el año que viene.